Casi cada hora, Rusia hace llover misiles sobre la parte de Kherson donde se encuentran las tropas de Ucrania. La ciudad fue bombardeada 49 veces el jueves 24, y el viernes 25 de noviembre antes del mediodía, el outlast de Kherson había sido bombardeado más de 17 veces. Los intensos ataques se producen a dos semanas desde que Rusia se retiró de la ciudad, y al mismo tiempo de que Moscú intensificara el bombardeo de la red eléctrica de Ucrania y otra infraestructura militar crítica en un intento por apretar aún más la soga en Kiev. Los soldados ucranianos en la región habían advertido que Kherson enfrentaría ataques más intensos a medida que las tropas rusas se atrincheraran al otro lado del río Dnieper. Y han informado que ahora, los bombardeos desde posiciones rusas al otro lado del río de Dnieper se están convirtiendo rápidamente en parte de la vida cotidiana, en contraste con los primeros nueve meses de la guerra, cuando Kherson había sobrevivido prácticamente intacto después de haber sido capturado por las fuerzas rusas. Los reportes en el frente en Kherson indican que un aluvión de misiles, artillería y drones rusos llovieron sobre la parte de Kherson de la que las fuerzas rusas se retiraron a principio de noviembre. Los ataques volaron almacenes de combustibles ucranianos, centrales eléctricas, sistemas de comunicaciones Starlink, así como buses, armamento de la OTAN y centros de mando de las fuerzas de Kiev. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, arremetió contra Moscú y comparó los ataques con ataques terroristas. Dijo, casi cada hora recibo informes de ataques de los ocupantes en Kherson y otras comunidades de la región. Tal terror comenzó inmediatamente después de que el ejército ruso se vio obligado a huir de la región de Kherson. El presidente ucraniano subrayó que esta es la venganza de aquellos que perdieron. No saben cómo pelear. Lo único que aún pueden hacer es aterrorizar. Ya sea terror energético, o terror de artillería, o terror de misiles, eso es todo a lo que Rusia se ha rebajado. Las autoridades de Ucrania estiman que alrededor del 50% de las instalaciones energéticas de Ucrania han resultado dañadas en los recientes ataques. Las fuerzas rusas también atacaron las comunidades de Selenivka, Chornobaivka y Stepanivka, que se encuentran en la orilla occidental del río de Dnieper.